Micrófono en la TV Micrófono en la TV Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿Oto vampirito? Estaba malísimo Estaba muy bien que hayamos recibido un peso de nuestra amiga ¿Cuál chico? No entiendo nada ¡Baila! ¡Llevante la mano! ¿Cómo era este muchacho? ¿Bien o más o más o menos? A ver, vamos a ver, vamos a ver Con permiso, Dani Te lejos ahora ¡Llegua! ¡Me como el bombón! ¿Por qué alguien me explique? Zona Pública ¡Sí! ¡Mate! Ya se fue, escapó Ya se fue, no, ya Ya se fue ¡Ah! ¡Se escapó! ¡Sí, señor! Nada más la quita el viernes Pero eso es lo que pasa cuando vamos a hacer banda Tenemos sugerencia Nos va ahorita ¿Qué ha sido eso? Corazón, mi amigo 12, 12 y medio día, 5 minutos 12 y medio día, 5 minutos Estamos en la campaña Para esa babuita, ¿no? Para Belén 7 añitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!